Hola, ¿qué tal, jugadores y jugadoras? ¿Cómo estáis? Soy Jan Solo, estamos aquí en la Mansión Lúdica y hoy quiero hablarte de este White Castle, de White Castle, el juego de Shea e Isra, ilustraciones de Joan Guardiet. Muy bien, editorial de Vir, por cierto, no sé cuánto es la duración, de 2 a 4 jugadores, no, de 1 a 4, perdón, tiene modo solitario, no creo que lo vaya a jugar en solitario ahora mismo, ¿vale? No, porque es el típico juego que creo que es muy fácil de sacar a mesa y no quiero tener ventaja, entonces por eso no voy a jugar en solitario, creo, creo, por favor, no me lo recomendéis, si no lo recomendáis mucho, pues me da igual que hago, pero en principio no. De 12 jugadores en adelante y unos 80 minutos, pone, 80 minutitos la partida. De White Castle, primeras impresiones o quizá ya tengo un disclaimer ya para la gente que busque, pues no sé cómo decirlo, una opinión bien formada y tal, pues este no es el caso. O sea, es mi primera impresión, de hecho, en singular, porque solo he jugado una única partida, sí que me he empapado del manual, he visto unos cuantos vídeos, pero al final es solamente una partida. Igualmente creo, bueno, no sé, me apetece, me apetece. No es que me considere ya que mi opinión valga, quizá no vale tanto como, obviamente, como una opinión de alguien que ha jugado 10 partidas, pero me apetece mucho compartir esto porque este juego realmente me ha fascinado. Hacía tiempo que no veía juegos de estos que, quizá porque tampoco esperaba mucho de este juego, también te lo tengo que decir, lo siento, no esperaba por ahí, pero realmente a medida que iba leyendo el manual he dicho, hostia, este juego está muy bien hecho, es muy inteligente y luego te explicaré por qué. Porque realmente creo que el juego, o sea, tiene como tres acciones muy básicas, una cuarta quizá por ahí, pero la manera de gestionar cómo llegas a esas acciones está muy bien, está muy, 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 muy bien hecho, ¿vale? ¿Qué te puedo decir? Lo primero, ya te digo, solamente una partida, una partida. O sea, si hay gente que diga, hostia, es que una partida tu opinión no me interesa, pues gracias por haber llegado hasta aquí, pero no hace falta que sigáis viendo el vídeo. Si, al contrario, pues crees que con una opinión te puedo decir cositas interesantes del juego, pues estupendo. Y si ya conoces el juego, pues me gustaría también que me dejaras en los comentarios si estás de acuerdo con esa primera impresión que yo tengo, o a lo mejor no, a lo mejor me estoy perdiendo, siempre pasa lo mismo, ¿no? En unas primeras impresiones, pues igual capto, pues yo que sé, un alto porcentaje de qué va el juego, pero luego a la larga, pues siempre van a haber cosas que van a cambiar, siempre van a haber cositas que voy a descubrir que a lo mejor me gustan más o que no me gustan tanto. Muy bien, en White Castle realmente es un juego de... donde vas a jugar nueve, iba a decir nueve acciones, no considero que sean nueve acciones, vas a jugar como nueve turnos realmente, y ese turno consiste básicamente en coger un dado y básicamente colocarlo en otro sitio y a partir de ahí hacer las acciones. Esa sería como la mecánica básica, se juegan tres turnos, hay una fase de puntos y en medio, juegas tres turnos más, así, bueno, un turno cada jugador evidentemente, vuelve a esta fase y hay una fase ya final que es el contar puntos y ya está, no tiene mucho más. Pero realmente el juego es, ya te digo, me parece como, a nivel de diseño, me ha parecido espectacular y ya me he dado cuenta de eso solamente leyendo el manual. Solo leyendo el manual dices, hostia, este juego está muy, muy bien pensado. Realmente, y esto lo puedes ver en el tablero, dentro del formato, la caja, súper pequeñita, súper portable, me parece un, vamos, espectacular. El tablerito son ocho alas que te ocupa casi toda la caja, pero está brutal. Y los puentes así, como en 3D, entre comillas, a pesar, como una especie de troquel en 3D, me parece que son exquisitos, está espectacular. O sea, en cuanto a producción, en cuanto a producto, me parece brutal. Y tengo que decir que me equivoqué, me equivoqué en su día porque la verdad es que cuando vi, a finales del año pasado, cuando empezaron a, bueno, cuando se acercaba a Essen y en Essen mismo, y un poco después también, que Debir empezó a hacer un montón de publicidad de este juego, en Essen estaba por todos sitios, por los vídeos que yo he podido ver, había anuncios de The White Castle por todos lados, y a mí, cuando veo tanta publicidad, a mí me echan muy para atrás. Cuando veo que anuncian mucho un juego, digo, cuidado, cuidado con este juego, ¿sabes? Entonces, yo lo que intento hacer, no siempre lo consigo, es frenarme y decir, vale, vamos a esperar, vamos a esperar a que pase el tiempo, y según de, pues de aquí 3 meses o 4 meses, según como haya ido la crítica, según lo que se esté hablando del juego, entonces me lo compro o no me lo compro, si entra dentro de lo que a mí me gustan los juegos de mesa, ¿no? Que en este caso sí que entra bastante, ¿no? Un juego muy de gestión, muy de pensar, muy de darle vueltas al coco y tal, de hacer tus combitos y demás. Eso, pues claro, entra, por supuesto. Y, bueno, pues la verdad es que es un juego que, pese a mi reticencia inicial de decir, hostia, cuidado, cuidado, jugar una sola partida ha sido suficiente para tumbar todas esas dudas que tenía acerca del juego y, bueno, catalogarlo ya directamente como un juegazo. Me parece que es un juegazo espectacular que puede estar a la altura de muchísimos otros juegos. Quizás sea, al ser un formato un pelín más reducido, pues sí que la complejidad es un poquito más baja, pero es un juego muy bueno de estos de sacarle a gente que quizá no sea tan tan jugona, no sean curoduros, por decirlo de esta manera, pero se lo puede sacar perfectamente y funciona espectacular. Lo que más me llama la atención, o sea, el juego básicamente son tres acciones. De hecho, en tu tablero personal ya tienes tres filas de diferentes meeples. Tienes unos meeples que representan a los, ¿cómo se llaman? Los nobles, me parece que se llaman. Unos que son los nobles, otros que son los campesinos y otros que son los guerreros, ¿vale? Más o menos, no sé si los nombres son, sería, a lo mejor hay una adaptación del nombre en oriental, pero bueno, así para que nos entendamos serían estos tres, ¿vale? Y cada uno va asociado a una zona del tablero. Y el tablero representa, pues, el white castle, esa es una zona. Después tienes una parte donde están, bueno, una parte que estaría aquí, que serían los jardines y otra parte que son los campos de entrenamiento. Y la puntuación simplemente es, si tú pones a un meeple en una zona, te da puntos. Entonces, al final, todo lleva a colocar casi todo. Hay una acción extra que sería como subir en un track y si subes mucho te da más puntos, ya está. Pero esa acción es muy sencillita, es el track de Garza, que simplemente, pues, tú avanzas ahí y te da puntitos. No tiene mucho más. Pero es que lo otro, realmente, estas tres acciones o estas tres zonas, estas tres sectores, es simplemente colocas el meeple y te va a dar puntos. En algún sitio te dará un poquito más y te dará menos bonificaciones. En otro te dará un poquito menos, pero te dará más bonificaciones. Y en el otro, pues, no me acuerdo muy bien qué es lo que te da. Bueno, hay uno que es, bueno, es igual, que la puntuación es un pelín más complicada. Pero básicamente es eso, tú vas a, el objetivo realmente es colocar a tus meeples de tu tablero y meterlos en el tablero central. Y eso es lo que te va a dar puntos. Pero la gracia está en que si esto se hiciera de manera directa, en plan, vale, elijo una acción, pues cojo este y lo pongo aquí. Eso no lo puedes hacer. No se puede hacer de forma directa, sino que tienes que buscar la manera de que te permitan esa acción. Es decir, hay como una fase previa. Por eso te digo que es un juego muy inteligente, porque son, realmente, hay como cuatro acciones, que son la de la, no sé por qué he hecho esto, hay cuatro acciones que son, una, subirte en el marcador de la garza, que si subes muy arriba te va a dar puntos, ¿vale? Ya está, el típico marcador, pues, como los templos de, como las tecnologías de Legia Project, como, bueno, la típica, que cuanto más subes, más puntos te da. Y si te quedas a medias o al principio, pues, te da muy poquita cosa. Y luego los otros tres, ¿vale? Entonces tienes estas cuatro posibles acciones y luego la otra, las otras acciones o las otras cosas que puedes hacer, básicamente, es ganar recursos. Entonces hay como el ganar recursos, que básicamente hay tres recursos, más las monedas, más una pieza que no recuerdo ahora mismo cómo se llama, que te permite hacer cosas extra, que sea como una especie de semi-comodín, algo así. No tienes más, o sea, son o colocar, o la garza, o los cinco recursos. Y ya está. Y para llegar a todo esto no se puede hacer directamente, sino que tienes que hacer un paso previo, que implica coger un dado y colocarlo en un sitio. Y ese sitio te dice qué es lo que puedes hacer. Y el valor del dado te dice las monedas que tienes que pagar o que tienes que perder. O sea, me parece fascinante a nivel de diseño. Y a mí, personalmente, que ahora mismo estoy otra vez, lo tengo por aquí, enfrascado en diseñar mi juego, ¿vale? Con aquí algunas Excel o algunas tablas para diseñar mi juego de mesa, pues me ha parecido que era brillante. Es decir, no permitir no poner las acciones finales directamente, sino hacer que haya una gestión previa de acciones, una selección previa de esas acciones. Es como añadir un paso que me parece súper, súper interesante. Porque ahí entonces es donde encuentras los combos. Si tú directamente dijeras, las acciones, pongo este aquí, pues harías eso y ya está. Y aquí se acabaría la cosa. Sí, a lo mejor lo pones en un sitio y te da algo más. Que lo hay, ¿no? Pero la gracia realmente es estar en... Tienes que hacer una selección de dados, elijo este dado, si elijo un valor alto no me da nada, pero si elijo un valor bajo, luego... O sea, me da una bonificación. El valor alto, al colocarlo, me va a dar monedas. El valor bajo me va a hacer perder monedas. Y luego, donde me coloque, me va a dar diferentes cosas. En función del color del dado... O sea, estás poniendo como una serie de requisitos. Y cuando cumples los requisitos, obtienes esos beneficios. Hay veces que obtienes más, hay veces que obtienes un poquito menos. No se mueve mucho, pero... Y eso, a mí me parece que a nivel de diseño es espectacular. Y ya te digo que me ha inspirado incluso a la hora de intentar conseguir hacer un juego de mesa por fin. Que no sé si lo voy a... Un juego de mesa viable. Porque yo he hecho muchos y no ha funcionado ninguno. Y estoy ahí otra vez empeñado. Así que voy a intentar a ver si lo consigo, ¿no? Pero bueno. Como te digo, pues me ha fascinado esa manera. No solamente eso, sino que lo que... Otra cosa que me gusta muchísimo de este juego es que todas... Bueno, de entrada tú piensas... Hostia, ¿cuántos setup tiene este juego? Hay que colocar un montón de cartitas con un montón de reversos. Además, tienes que colocar ciertos tokens aquí, ciertos tokens allá. Hay un montón. Yo no sabría decirte. Igual lo pone por aquí. Bueno, no lo pone, pero así a grosso modo. Un, dos, seis, siete, ocho, nueve, diez, nueve, doce. Pues unas doce, trece, trece cartas. Por lo menos vas a colocar en el tablero central. Y de fichitas vas a colocar un, dos, tres, seis, nueve... Pues igual, unas quince fichas también. ¿Vale? Quince fichas y quince cartas. Y eso es lo que te desbloquea las siguientes acciones. Es decir, que nunca en dos partidas van a haber las mismas... El mismo sistema de selección de acciones. Es decir, el mismo paso previo este que hemos dicho, ¿no? Resumiendo un poco, por si no ha quedado claro que he explicado así, es un poco abstracto. El juego realmente es, escoges un dado, ¿vale? Si escoges un valor pequeño tienes una bonificación, un valor alto no tienes bonificación, pero luego a nivel económico te va a dar más dinero, obviamente. Eso lo colocas en un sitio y ahí consigues las acciones que pueden ser las que hemos dicho. O bien las acciones de ganar recursos, o bien las acciones de colocar los meeples en los tres sectores, o bien ese último sector que es subir la garza. Entonces, esa parte intermedia va a cambiar siempre. Cada partida es diferente, porque depende de las cartas que estás colocando. En cada sector tienes cartas, o bien tienes pequeños toquencitos que implica el color del dado, o bien tienes otros pequeños toquencitos que implican la bonificación que vas a ganar cuando colocas un mipel. O sea, a nivel de diseño, a mí me parece brillante este juego. Y por eso quería compartir estas primeras impresiones, porque realmente está muy chulo. Y de hecho vi una, creo que fue en el canal de Análisis Parálisis, que hacían una presentación del juego, tanto la Che y Isra. Y hacían una presentación y realmente ellos explicaban que la clave un poco para jugar a este juego es pensar qué es lo que querías hacer. En plan, yo quiero colocar un noble en el castillo y luego mirar qué opciones tenías. Y así es como realmente encontrabas la manera de hacerlo, ¿no? Más que pensar desde el principio, ¿no? Entonces ese pensamiento a mí me fascina, me fascina mucho, ¿no? Es decir, quiero lograr esto y luego exploras las diferentes ramas para conseguirlo, ¿no? Es como ir hacia atrás, ¿no? Yo quiero conseguir esto, entonces voy hacia atrás a ver qué acciones me lo permiten. Y dentro de las acciones que me lo permiten voy a ver qué dado me interesa más coger para eso. Es como un pensamiento en tres capas. Me encanta. No sé si lo he dicho ya, pero me encanta. Por lo tanto, pues bueno, con una primera impresión. No jugué ayer la partida, la jugué ya, yo creo que hace unos cuantos días. El domingo, o sea que... o el sábado. Así que ya ha pasado cuatro o cinco días. No es en plan, acabo de jugar la partida, estoy súper excitado por la partida porque me ha gustado mucho. Sino que ya esto viene de... Ha madurado, ha madurado un poquito, ¿no? Estos pensamientos acerca de White Castle. Y ya está. Yo creo que con esto, pues más o menos, cerramos. Que un juego que me parece muy bien diseñado por todo eso, por toda la variabilidad. Es que puedes jugar 800 partidas y la selección de acciones, que es donde está la gracia realmente, va a cambiar radicalmente. Con lo cual me parece súper, súper inteligente. Se explica muy rápido porque realmente, o relativamente rápido para los juegos que me gustan, se explica. Es mucho más sencillo y sin embargo tiene esa chicha. Porque realmente las acciones son muy sencillas. Te vas aquí, te va a puntuar tanto. Te vas aquí, te va a puntuar un poquito menos, pero te da esta acción. Te vas aquí y va a puntuar en función de los tíos que tengas allá. Ya está. La garza, pues te pone los puntos arriba. Y los recursos, gana los recursos que has pillado y ya está. Y el dadito, pues ¿dónde lo colocas? Si tiene valor superior, ganas dinero. Si tiene valor inferior, pierdes dinero. Ya está. Explicado en cinco minutos. Un poco mal, pero bueno, me entiendes. Los que hayáis jugado, por favor, me gustaría que me dejarais en los comentarios a ver qué os parece. Si estas primeras impresiones son acertadas o no. Yo estoy pensando en... Antes de hacer el vídeo pensaba, bueno, lo estoy dejando muy bien. O me gusta mucho, voy a intentar buscar algo que no me guste del juego. Sinceramente, así a priori, con una sola partida, la verdad es que no veo fisuras en este juego. No veo cosas que digas, no, es que esto tal... No, no lo veo. Además, creo que está... La sensación que me da es que está bastante bien balanceado. Me gusta... Por cierto, los que jugáis a Arkham Horror LCG, que no tiene mucho que ver con esto, pero si miráis los troqueles... Esto lo voy a enseñar. Normalmente no enseño los juegos cuando hago esto, porque al final entiendo que unas primeras impresiones... Hostia, podía enseñar cómo lo tengo guardado. Porque luego guardarlo es bastante complicado. Y de hecho tengo un pequeño insertito donde meto todas estas cosas. Pero bueno, si alguien quiere saber cómo lo tengo guardado, que no tiene mucho misterio, pero bueno, pues que me lo diga y haré un vídeo de cómo lo tengo guardado. ¿A dónde venía? Tienes estas fichitas, estos tableros personales, que te sirven para marcar los recursos, poner a ti y a los tíos, etc. Y aparte tienes una carta de combo, es verdad que se me había olvidado esta carta. Bueno, pues si jugáis a Arkham LCG, las piezas que vienen aquí del troquel os pueden venir bien para hacer enlaces entre localizaciones. O sea que yo me las he guardado y está bastante guay. Tienes tres por cada tablerito, o sea que al final son 12 conexiones que están muy bien. Lo dejo ahí, porque me ha parecido súper chulo. Y ya está, con esto cerramos este vídeo. Espero que te haya gustado estas primeras impresiones. Y ya te digo, si estás de acuerdo conmigo, pues déjamelo en los comentarios. Si ves algo, alguna fisura, alguna cosa que digas, ya no te has fijado en esto, pues dímelo y ya está. También quería decir, he hecho este vídeo porque no tengo mucha intención de jugarlo demasiado a nivel... O sea, quiero decir, sí que quiero jugarlo, ¿no? Pero no quiero jugarlo en solitario, me refiero. ¿Por qué? Pues primero porque tengo muchos juegos que prefiero jugar en solitario. Me gusta que sean juegos que pueda rejugar durante una semana, que tengan historia y todo ese rollo. Y sobre todo porque no quiero dominarlo porque es un juego que, a pesar de que esté tentado de ir a... ¿Cómo se llama esto? A concursos y tal. No sé cómo, no son concursos. A eventos donde hacen competiciones y demás. Pues no quiero dominarlo realmente porque es un juego que le puedo sacar a todo el mundo. O casi todo el mundo que tenga un poquito así de... Que esté iniciado en los juegos de mesa. Y por eso no quiero tener ventaja. Es así de sencillo. Entonces no quiero jugarlo demasiado. Y por eso prefiero hacer ya esas primeras impresiones, que además me apetece mucho. Y ya está. Y si alguien le puede servir, pues excelente. Y si no te ha servido mi opinión o si te falta algo porque solo he jugado una partida, pues lo complementas leyendo un poquito los comentarios a ver si alguien más dice ¡Hostia! Pues está acertado o te has equivocado. No has dado ni una. ¡Ya! Paquete. ¡Jubilate! Pues nada. Pues esto ha sido The White Castle. Además viene en multidioma. Viene en catalán también. Me hace mucha ilusión, especialmente cuando viene en catalán. O sea que, no sé, me gusta. Me gusta. Ahí. Y nada, pues nos despedimos. Un juegazo, juegazo, juegazo. Simplemente un juegazo The White Castle. Me ha gustado muchísimo. Y el modo solitario, pues no creo que lo vaya a probar. Pero seguro que, pues no sé cómo tiene que estar. La verdad no lo sé. Supongo que estará bien porque, en sí, va a tirar una puntuación realmente. Bueno, hostia, el modo solitario, no creo que sea del solitario que me gusta, la que pienso. Porque hay tanta variabilidad que realmente no puedo competir de una partida a otra, yo creo. De una partida puedes hacer una puntuación y a la siguiente, si la configuración es muy diferente, puedes, yo no sé, yo creo que puedes sacar muchísima más puntuación. Entonces eso a mí no me gusta. Me gusta que las partidas sean bastante, bastante estables. No lo sé. Seguro que se puede hacer algún apaño, ¿eh? En plan, que no, quitando que no hayan combos muy locos. Se podía hacer. Bueno, no lo sé. Lo dejamos aquí. Ya está. Que tengo mucha prisa. Que vaya muy bien. Soy Jan. Y nos vemos aquí en la Mansión Lúdica. Que disfrutes de los juegos de mesa. Que disfrutes jugando. Hasta la vista. Chao. 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 Chao.